Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes anunciaron un programa conjunto con acciones que impulsarán a la economía de manera inmediata ante la desaceleración global, el cual involucra más de 485 mil millones de pesos. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, anunció que Gabriel Llorio González, quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Crédito Público, será a partir del próximo miércoles subsecretario de Hacienda. El artículo que levantó la polémica y dio paso a la llamada Ley Garrote fue modificado y aprobado hoy en el Congreso de Tabasco entre protestas de opositores. El gobierno estatal afirma que está enfocado a la penalización de la extorsión. El juzgado cuarto de Distrito de Amparo en materia penal en Ciudad de México negó la suspensión definitiva al abogado Juan Collado contra el aseguramiento del edificio sede de la empresa Libertad Servicios Financieros. El presidente de México propuso que el 11 de agosto se subaste a la casa que era propiedad del ciudadano chino-mexicano Shenli Yegón en Lomas de Chapultepec, donde en 2007 ocurrió uno de los más grandes decomisos de dinero en la historia reciente de México. Una pelea entre dos grupos rivales recluidos en una cárcel en la ciudad de Altamira, en el norteño estado brasileño de Pará, dejó hasta el momento 52 muertos, informaron medios locales. El Fondo Monetario Internacional enviará una misión técnica a México el próximo mes de septiembre, donde, entre otros asuntos, buscará comprender el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos presentado recientemente. Notimex. Comunicación global.